El partido, esperamos a Boca, esperamos a Gimnasia, aparece Boca con su camiseta alternativa a la rosa. Se hizo desear pero apareció. Aquí está Boca Juniors. Con la vuelta de Gago como titular, ya escoltando a su compañero, con Agustín Orión, con su buzo verde tradicional. Aquí está Boca Juniors con esta camiseta poco habitual. La orden de Diego Valle, Martínez junto a Gigliotti, ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia todo un país. Se están jugando Boca Juniors frente a Gimnasia. El pletazo largo era del Gata Díaz. Este Ile-Disma en su primera intervención ya va tocando de primera a Gago, jugando para Leandro Marín, que vuelve a ser titular en el conjunto de Bianchi. Quería sobre el sector giardo avanzando Matías García, el que le cruza, el que le corta el camino es Daniel Elcatadías. Ya estamos en vivo y en directo en cualquier parte del mundo, desde tu PC o tu celular, poder seguir estas instancias, transmitiendo hacia todo el mundo a través de la página web de Fútbol para Todos. Se vendrá el centro de Gastón Díaz. ¡El cabezazo! ¡Oh! ¡Qué buena pelota atapó el arquero Agustín Orión! El cabezazo. A ver. Esta es la maniobra más linda del partido. Un cabezazo muy libre, muy limpio, impecable, lindísimo también del volante de Gimnasia. Y Orión, uno de los mejores arqueres. Ahí lo voltearon hacia el este. A pesar de que diga que no, el jugador de Gimnasia, la infracción en Chiquión. Por el lado de Bianchi, ¿qué, Miguel? Ah, la cara de Bianchi ahora. Está pensativo. Por momentos está enojado porque no hacen lo que quiere, que es que abran la cancha sobre el sector derecho, que lo busquen a Celeste. Insúa. La regaló. Mete, pauso. Viene para Facundo Pereira. El sombrero se lo comía Insúa. Díaz. Buen corte de Burdizo con todos los Sánchez Viño. Ganó Facundo Oreja. Limpio, bien Facundo Oreja. Se va para el gol, eh. Se va para el gol, Muzzi. Se enfrentó el arquero. Muzzi. ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia! Apareció Franco Muzzi. Todo nació en una genialidad de Facundo Pereira con el sombrero incluido. Le puso el alma y el corazón Facundo Oreja. La metió en cortada para que aparezca desprendiendo sin sorpresa. Franco Muzzi, cara a cara con Orión, la puso arriba. Gana el lobo, gana Gimnasia. Gimnasia 1. Boca Jr. 0 a los 37 del primer tiempo. El pelado Franco Muzzi, el autor del gol. La decisión de Oreja para buscar esa pelota sobre Sánchez Viño. Le permitió a su equipo armar esta jugada. Ahí está. Esa es la decisión fundamental donde se origina esta llegada. El toque, un error muy claro en la marca, en el cierre de la defensa de Boca. Que le permite a Muzzi, su número 7, ingresar de esta manera. Sorprender. Meter ese derechazo para que Orión no tuviese nada que hacer. Gago. No va a llegar Martínez, la pelota es de Monetti. No hay más tiempo, por lo menos en esta primera parte. Final de los primeros 45 minutos aquí en la bomonera. Está ganando Gimnasia. Boca no puede con el lobo. Con gol de Franco Muzzi. Gimnasia 1. Boca Jr. 0. Muy bien. Va a comenzar la segunda parte. Solamente un cambio en Boca, Miguel, ¿no? Sí, un solo cambio con el número 21. Está en la cancha Cristian Herbes. Se quedó en el vestuario Ledesma. Recordemos que Ledesma sintió un golpe en el tobillo izquierdo. Lo atendieron. Y además tenía cuatro tarjetas amarillas. A lo mejor fue por precaución también, ¿no? Ya estamos viviendo los segundos 45 minutos aquí en la bomonera Gimnasia. Le está ganando a Boca con aquel gol. En el fondo y de cabeza. Blengio. Insiste Boca. Gago. Gago. Va Gago. Insúa. Está habilitado Insúa, ¿eh? Llegó al fondo Insúa. Metió un centro exigido. Acá se le mete Monetti y Gigliotti. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Emanuel Gigliotti a los cuatro minutos del segundo tiempo. Pero créanme qué complicidad con la gente de Gimnasia. Insúa pensaba estar adelantado. Casi de compromiso lo fue a buscar. Le dio la cuerda. Creo que fue Gastón Díaz. Increíble. Monetti se confió. Gigliotti le empujó. Boca 1. Gimnasia 1. Ahí va Insúa. Que hasta se ve sorprendido con esta maniobra que le es favorable. Toca la pelota. Va sobre el primer palo. El arquero que la acaricia. E inconscientemente e involuntariamente le entrega la pelota a la cabeza de Gigliotti. Que de esta forma produce el empate de Boca. Fue buena la advertencia de Miguel Fernández porque cayó. No fue muy feliz ese golpe, ¿eh? Correa que libre y que mal marcó Insúa en ese sector. Allí va el remate de Gastón Díaz. ¡Palo! Que cerca estuvo Gimnasia. Se ha salvado Boca. Se va. Perdón. Mete al área Bucas y Gioti. El pase era para Martínez. Que se queda recriminándole a Sánchez Minio. No podía borguerlo de la presión asfixiante en este instante. Que ejercía Herbes. Ahí lateral en la zona de Lucas Lich para Gimnasia. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Han empatado Boca y Gimnasia. Un.